En la vía Pasto-Mojarras, en el sector del peaje de Daza, la Policía de Carreteras en Nariño logra la captura del señor Eliezer Bonilla, de 40 años de edad, quien transportaba 16 kilogramos de base de coca ocultos en el baúl de un vehículo tipo automóvil. En las últimas horas, unidades de la seccional de tránsito y transporte de Nariño en operativos de prevención y control logran la incautación de 16 kilos de base de coca, los cuales eran transportados en un vehículo en modalidad caleta doble fondo. Eliezer Bonilla fue capturado por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y le fueron incautados 16 kilogramos de estupefacientes y un vehículo que son dejados a disposición de las autoridades competentes.